Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad Y afalan un sistema lleno de desigualdad Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar